¿Listos para la aventura en Grifold? Like, suscríbete y comparte. Vamos. Gracias. No hay otra opción, pues bien que me has quitado puta fama, ¿eh, hijo de puta? Subnormal. Eh, eh, ¿por qué hay dos puertas? Ah, vale, ¿por qué hay dos puertas? Un, dos, un, dos, pelotón. Un, dos, un, dos, pelotón. Mira cómo arden los cuerpos, mira cómo arden los cuerpos, y rezan y rezan sin parar. Vale. Oh, moneda, munición, mineral de hierro en bruto. Serene... A 40 metros. Ah, ¿qué? ¿Qué? Por supuesto. Venga. Hola. No hay nadie. No hay, literalmente... Ah, ha dicho sótano, es verdad. Como mierda, se baja al sótano. Oh. No hay nadie. No hay nadie. Es verdad. ¿Puedes escuchar lo que tenía que decirle, señor Fontenna? Te llevaste a su hijo contra su voluntad y tienes que cerrarse como mercantil en una casa. ¿Es eso lo que llamas a ser buen padre? Si no lo llevaste, le hubiera quedado en una de las marcas. Si eso es lo que quiere, ¿por qué quieres que lo detrás? Por su madre, ella le extrañó tanto. Pero, en el final, usted puede ser correcto. Yo no estoy seguro, pero él no ha hablado una palabra conmigo desde que estuvimos en esta predicación precaria. Muy bien. Puedes la clave y... Puedeslo fuera. Cursado sea el día en que he entregado a mi hijo hacia los nortes. Todos los niños dejaron el nesto un día o otro, señor. Te encontrabajo. Todos los niños se abandonan la casa tarde o temprano. Incluso antes de... wollten nacer, en precisamente cuando ella. ¡Ey! ¿Dónde mierda? ¡Oh! ¡Oh! No, tío No, no he subido el nivel ¿Verdad? ¡Oh, no! ¡Hey! ¡Hey! ¡Hola! ¿Por qué? Pues sí, la verdad es que no ¡Hijos de puta! A ver, es que... Señora, esto es Twitch y Twitch es Twitch, ¿vale? ¿Aquí qué mierda hay? A mí no me jodas ¿Esto qué es? ¿A dónde estoy yendo? ¡He salido! Si te digo que me está dando sueño Pues... A dormir A dormir Ah, vale O sea, si por cualquier cosa Me la liasen Podría haber ido por aquí Vale, vale, vale No hacía falta amenazar a todo el mundo Entiendo Un poco tarde Para decírmelo, eso sí Pero... No, no te estoy echando Si te quieres quedar, quédate 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 conmigo ¡Welcome! ¡Welcome! Pues sí, quiero dos putas pociones de vida ¿Vale? Aunque bueno, también quiero esto Pero... Pero no 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 entiendo qué he hecho ¿Cuántas tengo? ¿Cuántas tengo? No me sale de ningún sitio ¡Oh, sí! Me lo puedo hacer ahora directamente Porque es aquí ¡Sí! ¡Sí! Luego dejo de leerme No Fú... Funame fuertemente ¡Oh, sí! Pero es que te recuerdo Que el juego está en inglés Y tengo que leer ¡Vale! ¡Vale! Ok Voy a ir así Poquito a poco Haciendo misiones Porque si no He sido un poco subnormal Y claro Pues ¡Vale! No, a mi primo no Pero tu grumete sí No me voy a dejar sin ellos. No hay miedo. Voy a traer a él en tiempo para hacer el descanso de descanso. ¿Todo todo está listo? Mi caballero, Jonas, está en el barrio. ¿Tienes que agradecer a ti, imagino? Sí, sí. Es una cosa muy triste y no hay que dejar un familia rompido. Lo que podemos hacer es que nos explotamos un camino. No hay nadie nos dice el viento qué hacer. Yo agradecerle. No me piensas que te iría tan mal para una caballero. Gracias, tío. Nauta, reputación más 3. ¡Toma! Y encima nivel 2. ¡Toma! Ahora puedo abrir cosas. ¡Gracias! ¡Ole! Quiero... Armas blandas, aún hablando. Aún hablando. Estos son trampas. Estos son anillos. Éstasis. ¿Por qué no me deja? Ah, claro, pues que eso ya lo tengo. Es verdad. Wow, wow, wow. ¿Mi tira esa? No. Espérate. 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 Eh. Con esto no contaba yo. Vale. No, no, no. No sabía que no eran... Compartidos. O sea, pensaba que no eran compartidos los puntos. Ok. Ok. Soy subnormal. Vale. Eh... Esta es la principal. Pero es que hay muchas secundarias. Me... Me gusta que las secundarias literalmente se te marquen. Porque encima tienes un lore y me gusta el lore. Eh... Eh... Funciona como juego rol... Eh... Es que no me he fijado en la vida. Cuánta vida tenía antes, quiero decir. Eh... Tenía 800. No. 800 tiene el compañero. Ahora tengo 525. Eh... 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 Contra el ma... Creo que voy a subir de nivel con esta misión también. Así que lo comprobaré. ¿Y así? ¿Tú encontraste un camino para me salir de esta hernita? Yo persuadí a la mob de descarga calma y sin una pelea. El camino es libre. Muy bien. ¿Qué poder de persuasión? No me pareció que escuchara razón de mí. Tú eres libre. Climb into tu carrera y leave Serene immediately. Déjame lidar con el Dr. Sahin. Te juro mi vida, señor. Seré eternamente en tu renta. Te juro que no te pierdas de nuevo. No tengo deseo de volver de nuevo. Adiós. Me ha pagado. Está tan lejos. Hola. Tu excelencia. Lord de Sade. Pues no estaba tan lejos, tío. Me he traído a tu hombre cerca de la barraca de Coingard. Finalmente. ¿Lo capturaste? Vamos a decir que me he puesto un fin a sus actividades. Su reputación en Serene es siempre tarnished. Las cosas se han convertido un poco más complicadas que lo han anticipado. Alianza del puente. Alianza del puente. Él ha conseguido por las manos de nuestro hombro. ¡ weer! Ese hombre es parte de él. Hubimos yendo a su camino hacia el Tavern de Coingard, pero ya había desaparecido. Todo lo demás, no tienes nada que恐erir. Dime cost Joder Dio el 3 Vale Me das cositas por subir nivel No me das cositas por subir nivel ¿Por qué no me das cositas, tío? ¿Por qué no me das cositas, tío? Quiero poder ¡Ah! Uy, se me ha caído la señora capturadora Capturadora que no funciona No, ¿perdona? ¿Perdona? ¿Me llevas 10 putos minutos? ¿Por qué mierda haces esto cuando estoy... Directo, bro Léelo en voz alta Vale A ver, un momento Mi historia con la cueva del lobo Es un madrileño de Marsella Que se dedica a explotar a sus moderadores ¿Me da comida? Pa' que os voy a mentir, pero no mucha ¿Qué sabe? En fin Desde que nos conocemos han pasado muchas cosas Desde hace tiempo nos conocemos Primero tuvo una... Estuvo con Zeta Jane Y luego rompieron Y aparecí yo Estuvimos juntos un tiempo, pero... Farolita Joder Perdón, eso no lo pone Farolita quitó nuestra luz Después... Después cuando lo dejamos ¿Eh? Ah, vale Perdón, falta una coma ahí Comenzaron los rumores Y la... Y la Zeta Jane Y yo Nos hicimos mejores amigas A día de hoy lobo Me explota Mientras mantiene una relación Con el mando de la Play Que en verdad Menudas vibraciones Tío El lobo No me odies Te quiero ¿Os cae? ¿Eh o no? Eh, eh Bueno, me voy a la... Venga, anda Chao Me a gusto Vale Siguiente misión secundaria Por aquí hay un cojón y medio de... De misiones Todavía no he hecho literalmente nada Me gusta este juego Plaza de los príncipes Serene Oh no, no puedo pasar una polla He, listen He Listen Zona descontrolada por otras facciones. Esta zona está controlada por la facción distinta a la tuya. Algunos lugares que tienen prohibido entrar. Supuestamente voy disfrazado, ¿no? ¿De Nauta? ¿No? ¿Y si nos liamos de hostias y ya está, tío? ¡Vamos, Leonardo, tío! ¡Hola, buena! ¡Vamos! 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 En ese caso, ¿por qué el embasador de Pelema está tan preocupado con tus enseñanzas? ¿Por qué la Inquisición está buscando a ti y por qué estás escondiendo? Nuestra única error era querer publicar nuestro trabajo. Es verdad. Hemos presentado nuestra investigación, pero no me gustó el censurador. Y aquí tienes el resultado. He fled todo el camino a Zambia. Inquisiciones, la verdad. Con el descubrimiento de Tirfredi, pensamos que es crucial ver el texto original. Queríamos verificar si esta isla podría haber sido el lugar lejos que él habló de. El Edén de Saint Mateus. ¿Y? ¿Qué encontabas? Tirfredi es, sin duda, la tierra que nuestro Saint Mateus y sus discípulos vinieron. Pero el texto que descubrimos fue radicalmente diferente de lo que esperábamos encontrar. En el texto original, St. Lucius no habla de un Edén, del paradiso de los iluminados. Él habla de una voz que vino de las profundidades de la tierra, que convirtió a St. Mateus de estar allí. Estaba escribido en blanco y blanco. Y no hay duda sobre ello. El original fue escribido en su propia mano de Lucius. Entiendo ahora lo que este texto te costó. Esta voz de la muerte suena más como el poder de un demonio que un santo. El texto sagrado es difícil de interpretar. Pero lo que está escribido, es escribido. ¿Quién esperabas que te dará un asilo? Nos esperábamos llegar a Al Saad. La Inquisición no va a ir a la caja de sus enemigos. Nuestro investigación no va a interesar de la Alianza de la Briga. O sea, al menos lo confío. Pero al menos nos vamos a ser seguros. Al entrar a Al Saad como clandestinos, te riesgues de ser tomados por fuego. Eso sería mejor que ser quemado en la caja. A ver, eso es verdad. Las cosas como son. ¿Tú intentaste hablar con los sensores? Puedes olvidar lo que has descubierto, quizás. Oh, ya hemos firmado una abdugación diciendo que no entendíamos los textos sagrados de St. Lucius. Nosotros incluso estamos listos para decir que nunca hemos visto el verdadero texto. O algo más que les ha gustado. No ha servido ningún objetivo. Es nuestra vida después. Entiendo. Bueno, no tienes otra opción que ir a ir a buscar la refugía en los territorios enemigos. Te pregunto, no nos enviamos a ellos. Déjame continuar en este camino. Puedo tener una palabra con el buen Dr. Sahi, el embajador de las líneas de Bredja. Si él pudiera ser persuadido de ofrecerle asilo, estarías salvado. Tu gracia te honra. Es que me llevo bien con los historiadores, tío. Es que... tío. Y más a mí, sabes, que me flipa la historia. Oye. A ver, si para joder de un sitio tengo que subir el otro. Todo el mundo lo sabe. Es lógico. Oh, tía. Bueno. No pasa nada que en mi clase hace que se cure poquito a poquito. Lobo. Anas. Dime. Oh no, son las 11. Me va a dormir. Yo voy a poner el aire. Oye. Y de hecho estoy por irme a dormir yo también, tío. Ufff. Tengo la cabeza hecha un bombo. Mi cabeza está diciendo, tira, cabrón. Oh, puta. Toca, eh. Yay. Aquí tenéis una lista de reproducción con vídeos parecidos y un vídeo aleatorio de mi canal. Y recordad. Suscribiros. Y a disfrutar. Lobo. Cadáverิ corto. Chao, chao.